un juego muy vertical intenso agresivo de presión alta aficiante ganó gustó goleo de todo tuvo la tarde celeste que hace desatar la ilusión de su hinchada con este plantel desarmado así que bienvenido irin sports que hasta el final porque en este vídeo voy a estar analizando el conjunto de enderson moreira en este primer partido en este amistoso que estuvo más que aprobado para el equipo algunos patrones que pude llegar a observar tanto en ofensiva como en defensiva la nueva posición de josimar youtube el rendimiento de algunos jugadores que la rompieron y por supuesto mi opinión acerca del presente de sporting cristal arrancamos con la formación de los equipos y el club rimense en este debut frente a la u católica formó con el sistema 4-3-3 que como siempre digo esto no es determinante no es fijo en la cancha los jugadores se mueven y se pudo observar que en diferentes momentos y en diferentes alturas del campo de juego se pudo ver un 4-4-2 un 4-2-3-1 en ofensiva en salida así que esto se va modificando permanentemente y por su parte el conjunto chileno con una presentación para el olvido que bueno todavía no tiene un plantel completo formó con un sistema que transitó tácticamente entre un 4-3-3 y un 4-4-2 en cuanto a la construcción del juego en este vídeo está por acá arriba y que seguramente lo vas a encontrar en mi canal ya habíamos analizado a enderson moreira el nuevo técnico de sporting cristal en diferentes equipos y clubes en los cuales dirigió para saber cómo jugaba cuál era su estilo de juego y si se seguía continuando con esta línea y con esta escuela brasileña de tiago nunes así que bueno después pásate a verlo pero ahora vamos a estar analizando más en profundidad después de lo que fue este primer amistoso frente al conjunto chileno para entender un poco más cómo juega el equipo rimense algunos comportamientos ofensivos que pude llegar a ver en este primer partido en este primer amistoso en cuanto a la salida del balón ante un rival que no ejercía una presión alta buscaba salir contribuyendo desde abajo con esta línea de 4 con lora cuando bien arriba pasando la mitad de la cancha y con pasquini formando esta línea de 3 avanzando pero hasta esta zona de progresión donde el conjunto chileno lo esperaba le cerraba las líneas de pases y es acá donde se repite este patrón en muchas de las salidas de sporting cristal que fiel a su estilo el conjunto celeste apuesta por el pase largo el pase directo que con la subida de lora por este sector y de jotun con un segundo delantero armaban esta línea de cinco jugadores en el ataque contra los cuatro defensores del equipo cruzado para ganar en el mano a mano aprovechar la superioridad numérica buscar a los extremos jugar por las bandas explorar la velocidad de grimaldo que la rompió en este partido por el otro sector con lora ya que gonzález jugaba como un interior también utilizó el recurso del pase largo el pase directo con el rival se decidía presionar alto para no complicarse demasiado en el campo y además sabiendo de que grimaldo y gonzález estaban volviendo locos a la defensa chilena en cuanto a la progresión cristal cargó el juego por las bandas que era una de las características del técnico y que cuenta con jugadores desequilibrantes por esas zonas y que además se trajeron refuerzos justamente para eso y ahora te digo hincha de sporting cristal que si quieres ver más análisis con datos y estadísticas de este equipo en la liga 1 y en la copa libertadores suscríbete a este canal porque voy a estar subiendo mucho más vídeos buscaban asociarse triangular filtrar pases siendo rápidos precisos muy verticales para que en pocos pases en pocos segundos se pudiera llegar al arco rival de hecho creo que no fueron más de tres o cuatro pases y en otras ocasiones con las defensas muy adelantado jugando casi a mitad de cancha para poder atraer al rival y hacer este cambio de orientación cambio de lado que es algo que lo tiene muy trabajado el sporting cristal que lo sabe hacer en donde en este sector permanentemente estaba subiendo el hora y me parece raro de que universidad católica no haya estudiado no haya preparado el partido frente sporting porque este es algo que lo hacen con mucha frecuencia y vamos a ver acá que este jugador tratando de cerrar los espacios de achicar los espacios totalmente de espalda a lora que subía por este sector que nunca lo tuvo en su campo visual que cuando parte el pase ya estaba totalmente a destiempo lora ya le había ganado las espaldas y con esa sutil técnica lanzó ese centro para el golazo de gonzález de palomito y como dato no menor lora tuvo la valoración más alta en cuanto al rendimiento por el sitio vizocca por el medio campo el brasileño casonati destacó por su buen posicionamiento recuperación de la pelota por ir fuerte a los duelos a los cruces activar rápido sus compañeros a partir de su verticalidad se complementó muy bien con martín távara que también tuvo un partidazo asociándose con grimaldo con las bandas dando asistencia recuperando y demostrando que está para potenciar la propuesta de enderson moreira en la zona de finalización que ya habíamos analizado que era un técnico que los equipos en los cuales dirigía tenían altos porcentajes de centros al área bueno fue justamente lo que pasó en este partido amistoso frente al equipo chileno que sport y cristales llegó por todos lados con asistencias de lora yotún grimaldo que terminaron en gol probando también a distancia donde el extremo izquierdo agrandado con toda la confianza del mundo con seguridad metió un golazo y otro que pegó en el palo una de las variantes tácticas en esta fase de juego de enderson moreira fue colocarlo a yotún como jugador libre por esta zona o como un segundo delantero para ayudar en la presión alta a recuperar la pelota en esa parte alta de la cancha tener un jugador creativo ahí posicionado de manera efectiva para saber cuándo cómo dónde moverse recibir el balón abrir los espacios y proveer de asistencia a sus compañeros que terminó en el golazo de lora por otra parte su 9 y su delantero martín cautelucho no tuvo una actuación destacada de hecho fue el que menos destacó de los fichajes extranjeros pero bueno convengamos también de que sporting cristal apostó más jugar por las bandas transiciones rápidas y que los centros que se enviaron al área tampoco le llegaron con mucha precisión no obstante su jerarquía es indudable y con el correr de los partidos espera que se complemente mucho mejor con sus compañeros en cuanto a las transiciones el equipo celeste lo tenía bien estudiado al rival la salida que hacían desde abajo así que él ejerce una presión alta apenas perdían la posesión de la pelota y que lo mantuvo durante casi todo el partido que parecía que no estaban en pretemporada por la intensidad y la agresividad que mostró pero ya esto lo veíamos viendo con unes que esto era muy frecuente sin embargo cristal lo asfixió en todas las zonas del campo fue una máquina el conjunto celeste un equipo que va para adelante tanto en ataque como en defensa buscando recuperar la pelota en los primeros 5 o 6 segundos siendo muy verticales con transiciones rápidas para aprovechar una floja defensa totalmente desconcertada y una floja actuación también del arquero del conjunto chileno pero antes de continuar con este análisis te agradezco por dejarme tu comentario vídeo tras vídeo tu muestra de cariño de apoyo al canal porque es un incentivo muy grande para mí para seguir creando más contenido como éste y te invito a que hoy me dejes tu opinión y así crear una gran comunidad en la fase defensiva los cerveceros también tuvieron puntos muy altos viendo fuerte los duelos tanto aéreos como a ras de piso ganando recuperando pelotas bien esta asociación entre sí lo hay días con puntos muy altos aunque bueno tampoco tuvieron situaciones muy complicadas porque el rival pisó a poco el área en bloque bajo replegándose rápidamente defendiendo en un sistema 4-4-2 bien compacto cerrando líneas de pases atentos rápidos para recuperar y ganar pelotas en mi opinión esto recién comienza todavía falta muchísimo camino por recorrer si bien sporting cristal hizo un partidazo pero fue ante un pobre rival totalmente desconocido que tenía está renovando su plantilla no tenía un plantel completo pero bueno son dos torneos a los que el conjunto celeste apunta a ser su mejor temporada su mejor competencia y se necesita mejorar cada vez más pulir estrategias para que no te lean tan rápido los partidos y tener alternativas prácticas en el juego para enfrentar a diversos rivales cuidar las lesiones potenciar jugadores y que estos alcancen fluidez colectiva se nota que es un equipo bien trabajado y ya decía yo en análisis anteriores de la importancia que era mantener casi la misma base el mismo plantel que ya había competido en torneos internacionales y de que lo había hecho muy bien también con este estilo continuar con esta escuela de tiago nunes y de sporting cristal que a pesar de que tiene algunos cambios pero le permitió ahorrar y ganar muchísimo tiempo de cara a estos partidos que se vienen estos partidos decisivos para llegar a una fase de grupos de esta copa de libertadores 2024 y si se mantiene este nivel yo veo con muchas expectativas a sporting cristal frente al conjunto boliviano y por qué no pasando a una fase de grupos y este ha sido mi análisis de este primer partido de este primer amistoso frente a la u católica así que déjame aquí abajo en los comentarios si querés que enderson moreira será capaz de llevar sporting cristal a la fase de grupos y no te olvides de suscribirte a este canal dejarme tu manita arriba hacerme algún comentario porque es la forma que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este y también te invito a seguir viendo más vídeos en mi canal chao chao